Yo le digo a la oposición que llegó la hora de la gran política, la gran política para la paz, la gran política para construir nuestra patria. No es la hora de la pequeña política para irse a focos violentos, para dejarse someter por el chantaje de foquistas, de violentos, que no tienen proyecto para este país. No tienen proyecto. ¿Ustedes se imaginan a los guarimberos gobernando? Si estos grupos violentos llegaran a tomar el poder, ¿ustedes se lo imaginan respetando al pueblo? Es la hora de la gran política. Fíjense lo que pasó en el Táchira ayer. Quiero decirlo, están las investigaciones muy adelantadas. Hemos conversado con un familiar de crianza de este joven, Dani Vargas. Muchacho que murió apuñalado hoy en Táchira. Murió en una de las guarimbas. Vienen a mentir algunos dirigentes de la oposición. A mentir. Salen a disparar desde la cintura y a mentir. Quiero desmentirlo de manera temprana para que nuestro pueblo sepa lo que son capaces de hacer ellos. Este joven, un estudiante recién graduado, TCU en Comercio Exterior, en el Instituto Universitario de Frontera, del municipio Cárdenas, Táriba, 20 años. Antes de ayer fue un joven motorizado, degollado, de 21, producto de las guarimbas. Este joven, Dani Vargas, no lo querían dejar pasar por una de estas guayas, de estas guarimbas. Y él hizo todo para pasar con una moto, una motoneta. Y cuando pasó, llegó una persona que se está investigando y lo apuñaló. La primera versión sobre el responsable que apuñaló a este joven, Táchirense, apunta a lo siguiente. Es la primera versión en la investigación científica. Se trata de un señor que tuvo un percance allí mismo, en la guarimba. Y cuando trató de pasar, fue agredido por los guarimberos. Le quemaron la cara con un cigarro y lo humillaron. Y este señor se fue a su casa, buscó un arma llamada blanca, un cuchillo. Y cuando regresó a la guarimba, para tomar venganza, cosa que no se debe hacer. Pero, ¿quién sabe el nivel de desesperación? Yo llamo a la paz. Esas cosas no deben ser, no deben ser respondidas violencia con violencia. La justicia llegará. A cada uno le llegará. Hoy, mañana, pero llegará. A cada uno de estos guarimberos que están provocando violencia y locura en el país. Está en esa circunstancia. De acuerdo a la primera versión de la investigación, el señor llegó como enloquecido, ciego, de rabia. Y al primero que encontró a este muchacho, que estaba haciendo la maniobra para pasar los cables, las guayas de la muerte, que ellos colocan allí, con su motoneta. Y al que encontró él, a este muchacho, que no estaba participando de la guarimba. No, iba para su casa. Era un muchacho de su casa, pues. Su familia, así nos lo dice. Era un muchacho estudioso de su casa. Muy recogido él en su casa. Muy familiar. Y llegó esta persona y se dieron estos acontecimientos violentos. Dos víctimas. Un señor humillado. Un humillado víctima de la ira. Y un muchacho víctima de la agresión de los guarimberos y luego de una situación de violencia incontrolada. ¿Gracias a quién? Gracias a la agresión guarimbera. Gracias a los golpistas que quieren y pretenden, creen ellos, atacando la sociedad llevarnos a una situación de violencia incontrolada que no han logrado ni lograrán. Y esta marcha de ustedes lo demuestra. La voluntad de paz es la voluntad de toda nuestra patria. Toda Venezuela quiere la paz. La juventud, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los pensionados, las pensionadas, los viejitos, Venezuela entera quiere paz, paz, paz. ¡Que se acaben las guarimbas! ¡Basta ya de terrorismo! ¡Que se acaben las guarimbas! Asuman su responsabilidad los jefes políticos principales de la oposición que ellos dicen están en desacuerdo con esta guarimba. Bueno, asuman su responsabilidad. Una cosa es la población opositora que algunas veces ha votado contra la revolución y que también quiere paz a quienes nosotros respetamos con sus ideas. Yo llamo a la tolerancia máxima con las ideas de aquellas personas que piensan distintos a nosotros. Yo llamo a la convivencia, convivencia, amor, buena vecindad. Esos son los sentimientos y los valores verdaderos de los venezolanos, de las venezolanas. Nosotros somos buenos. Nosotros no somos el cúmulo de rencores, de odio, de intolerancia que han querido sembrar por años y han reactivado ahora estos grupos de la derecha que quieren ver a pueblo contra pueblo. No. ¡No!